Bueno, esta será la grabación que voy a dejar para el lab número 1 En sí, lo que haré es explicar nada más un poco cómo va a ser el laboratorio No tal cual su explicación En sí, este es el lab 1 Ahorita les voy a subir el archivo y esto es lo que me tienen que entregar O sea, resuelto para el próximo viernes antes de la hora del laboratorio Y pues básicamente, por ejemplo, algo que pueden hacer es En el primero que tienen que seleccionar dos números, aquí está Tienen que hacerlos, por ejemplo, una suma Aquí ponen que es la suma y el resultado Lo mismo para la resta, para la división, un valor O sea, una división pero que solo te dé el número entero El residual de la división y una multiplicación Y pues para la potencia La potencia, si no se sabe como que un código Pues aquí está, o sea, de multiplicar A por A y B por B Y ahora genere dos variables de números enteros Dos reales, imaginarios y dos de cadena Y pues aquí ponen, por ejemplo, entero 1 es igual a algo Y real 1, real 2 es igual a tal cosa Lo mismo para imaginarios y las cadenas Aquí está un poco mal explicado Pero dice, ahora realice las operaciones del problema 2 con los vectores Se refiere a los anteriores Ahora van a hacer esto que hicieron aquí En el problema este De que la suma, la resta, la división y todo lo demás Para estos números No en todo se va a poder, por ejemplo Si se puede hacer las mismas operaciones de nuevo Con los números enteros También con los números reales Con los imaginarios, no recuerdo si multiplicación y división se puede Pero suma y resta sí Y con el de cadena les va a salir un error Así que igual pueden ponerlo y que nomás sea que les salga el error Este ya es cambiar cada una de las variables del problema 3 O sea, de estos Por otro tipo de datos Y pues antes tienen que verificar qué tipo de dato es Por ejemplo, en el real 1 Que es este de aquí Pues aquí dice que es un float No sé cómo se pronuncia muy bien Y bueno, tienen que cambiarlo a algún otro tipo Puede ser entero, puede ser una cadena Imaginario O el que ustedes gusten Y también tienen que cambiar Pues obviamente todos los anteriores Y generé un texto en minúsculas De bienvenida Pues aquí les puse un ejemplo En las clases del Dr. Luna Hay otro ejemplo Entonces aquí pueden poner el que yo les puse Y ya, bienvenido, pedales Nada más que con todas las demás variables O sea, de que año y materia Que salga bien Como que acomodadito Y la otra manera Aquí yo solo repetí el mismo procedimiento Para que ustedes busquen O se intenten acordar de cómo hacerlo Y cambien el texto Para que las primeras palabras de cada enunciado Aparezcan en minúsculas De nuevo En las clases hay un código en específico Que hace que todo cambie en minúsculas Por ejemplo Busquen Y ahora Para los valores A y B Que van a ser estos Tenemos que evaluar si son iguales Si son menor que O mayor que Y así Entonces es más o menos Con este ejemplito que venía Igual en las clases del Dr. 1980 Mayor que 1990 Pues es falso Lo mismo tienen que hacer Para estos dos diferentes Y pues en este último Alco parecido Ahora tienen que evaluar Si son Mayor que Y diferentes O menor que O diferentes O Menor que Y diferentes O sea Hacer estos O sea Ahorita es Estos dos puntos Estos dos puntos Y estos dos puntos Mientras que antes Solo era Uno y uno Hay como que A lo mejor se los complica un poquito De Como que El poner la O sea Como que el saber Cómo hacerlo Y pues ya el último es Tienen que poner el código Para Que les muestre el ID Del código A y del B Y ahora Vamos a definir otra variable Que es C C igual a Y B C igual a D Y ahora Nos pregunta ¿Los dos códigos son iguales? Sí o no Y ya mostrar el código que usaron Y ahora dice Elimine los valores de C y D Y vuelvo a definir como texto Aquí yo puse nada más esto Pero ustedes tendrán que ponerlo Por ejemplo 1990 y 1980 En texto O sea aquí entre las comillas Y ya hacer Lo mismo de arriba Y preguntar Si son Si los IDs son iguales o no Y más o menos Explicar un poco de De cómo es eso Y pues básicamente Este es todo Laboratorio 1 En sí Se podría alargar un poquito Porque como no se saben Exactamente cuál línea de código usar Tendrían que buscarlas Y ya En ese es lo único Que se pueden tardar Pero básicamente Será todo el laboratorio Para la fin de semana No está muy largo Así que Les daré mucho éxito Y si tienen alguna duda Pueden decirme Tendrían que buscarlas Gracias por ver el video.